Bri y bienvenidos, como veis en este vídeo no he puesto intro, no he puesto ningún, nada de jugar con la opacidad del vídeo, aquello de hacerlo más oscuro, más clarito y todo eso, de fundidos en negro y todas esas cosas, para que veáis que no se pixela, que no es mi ordenador, es youtube, todo este problema que hay de la pixelación es youtube, que pasa siempre cuando la opacidad de un vídeo va de muy oscuro a clarito o de clarito a muy oscuro, es muy raro. ¿Qué queréis que le hagamos? No podemos hacer nada y el example 4 que lo subí ayer tiene tela porque es un montaje encima con muchos flashes y opacidades de esas y no se puede apenas disfrutar, es verdad, madre mía, porque lo vídeo, pero si te has pixela todo el rato, pues es problema de youtube, porque mi ordenador se ve perfectamente. Bueno, dejando esa parte, vengo a comentar lo que veis en el título, que ya he visto varios gameplays del Ghost, del nuevo Call of Duty y del Franco Tirador, pero antes de eso estoy muy enfadado con Machinima. Por decirlo de alguna forma, es decir, sé que hay youtubers que a mí, yo quería, yo qué sé, poner un gameplay de sniper y decir cómo es y todo eso, para que lo veáis los que no lo habéis visto y bueno, lo que haré ahora será dejar un link en la descripción, pero bueno, me gustaría subirlo aquí para poder meter cámaras lentas, analizar cómo es la mirilla y analizar todas esas cosas porque es lo que me gusta del Franco Tirador y es lo que quiero hacer, ¿no? Pero no puedo, me he preguntado a Machinima y me han dicho que no puedo si no es el mío, porque solo si tú has ido a jugar al sitio donde Activision, que se ve que invitó a unos youtubers, si no te ha invitado a ti, no puedes subir gameplay, porque tiene que ser tu gameplay y ya está, solo puedes subir eso, eso es lo que me ha dicho Machinima, bueno, Machinima, un hombre, el que tengo yo, de Machinima agregado, ¿no? en Skype y entonces le he dicho, ah, bueno, vale, no pasa nada, pero oye, hay youtubers que ya han empezado a subir esos gameplays y no son siquiera suyos o cosas del Black, del Ghost, del nuevo Call of Duty sin ser suyos, ¿vale? Españoles, le he dicho y todo, me da igual, no voy a decir ni nombres ni voy a decir nada y no obtuve respuesta a partir de ahí, eso que da mucha rabia y no pensaba que había tantos intereses compartidos dentro, en plan, no, tú no subes, pero este sí porque nos dará millones de dólares, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenía muchas ganas de subir cosas de esas porque, no sé, al ser tan diferente del Franco, bueno, ya veréis la opinión que tengo del Franco Tirador, por eso estaba tan entre comillas ilusionado, ¿no? Bueno, os dejaré unos cuantos gameplays que vi en la descripción, un tal T-Martin subió uno, que es el que, bueno, tengo ahora mismo puesto de fondo, dije por Twitter que os pondría en plan que vierais los dos vídeos y comentaría encima, da igual, si queréis ir abriendo otros gameplays, los gameplays que tenéis en la descripción, si queréis los podéis ir abriendo, no es obligatorio, si lo estáis viendo en el móvil, pues nada, ya lo veréis cuando lleguéis a casa o cuando busquéis. El T-Martin este ha dicho en su vídeo que el Franco Tirador L11, bueno, L-115, en todo el rato que él estuvo jugando, no consiguió ningún hitmarker, no sé qué decir, normalmente, claro, en los vídeos no vemos hitmarkers y ya decimos, oh, no hay hitmarkers, no hay hitmarkers, hostias, pero, y nos ilusionamos, no sé, no hay que ilusionarse, lo digo ya, ¿vale? Pero es una buena enseña, quizás que no, al menos este Franco parece que dará pocos, no entiendo cómo van las clases, no he leído mucho, algún día supongo que me pondré a leer más, y obviamente el Franco Tirador, lo otro, no quiero dar info porque es que me la pela muchísimo lo otro, que si modos de juego diferentes, que si no sé qué, para eso ya tenéis otros canales donde ir a mirar, yo si hablo desde lo que me gusta a mí, paso ya hasta de hablar más. La mirilla, como veis, es rarísima, es una cosa diferente, totalmente diferente es, hace un zoom que no hacía antes, ¿vale? El zoom yo lo veo más, ¿cómo llamarlo? Más grande, ¿vale? que los otros Call of Duty's, el zoom que hace en el centro de la mirilla. También tenemos, ahora, también, bueno, os habré puesto en la descripción el gameplay de Face Cross, uno de Face, que era el que yo quería comentar por encima, la primera vez. La mirilla, ya os digo, parece, tiene además el efecto de lupa, no sé por qué, pero yo qué sé, es muy raro el efecto que me provoca a mí mirar esa mirilla. Y por los lados vemos todo lo que hay alrededor, como el Red Orquestra 2, quien haya jugado, el sniping es así, que tú ves en la mirilla por dentro lo que hay y también ves alrededor lo que hay. Eso está bien, es algo nuevo, lo veo diferente, cosa que me gusta, ser diferente del Modern Warfare 3 y todos los otros Call of Duty's, eso. Y también que va a ser más difícil, yo no sé por qué, pero lo veo más difícil que al menos los Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 y Black Ops 2, lo veo más difícil, porque es algo que habrá que acostumbrarse desde cero, y no sé, le veo como un cambio tan radical que habría que empezar de cero, ¿vale? Al menos yo, si quiero volver a jugar a Xbox, porque me lo compraré para Xbox, tela. Porque si quiero jugar a Xbox, madre mía, tengo que volver a acostumbrarme a jugar al mando y a todas las otras cosas, y va a ser un... empezará de cero en Xbox para mí, y empezará de cero en Xbox en este juego, ¿no? Que encima ya es suficiente... cambio. ¿Qué más? La Killfit cambia de sitio, ahora la tenemos arriba a la derecha, copia de Battlefield, eso es una tontería, al igual que por decir que la Killfit está bajo la izquierda, no es una copia de Call of Duty. No sé, es algo también diferente, han apostado por un nuevo HUD que se llama, de bastantes cambios de HUD le han puesto, comparado a los otros Call of Duty. No sé, me gusta más el HUD que otros. Dicen que es feo, lo que sí que no me gusta que han hecho es que se han puesto ahí la puntuación arriba a la derecha, ¿vale? No cuando le das al select, que bueno, cuando le das al select le han puesto arriba a la derecha, creo. Bueno, al select con el botón que enseña los puntos. Arriba a la derecha, ahora pone también las bajas, las muertes y las asistencias. Eso sí, pero no pone nada de banderas, ni de objetivos, que eso es una cosa que en los Call of Duty, obviamente, siempre han sudado, ¿no? Objetivos y banderas nos dan igual, aquí la gente no va por eso, ¿veis? Pone puntos, kills, death, assists. Muertes, bueno, bajas, muertes, asistencias. No pone nada más. Digo, qué guay, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso no me ha gustado mucho que no pongan nada de objetivos. Porque yo, si os fijáis, en Modern Warfare 3, aunque fuera sniping, iba por objetivos, sobre todo al principio. Pero ya me acabé cansando, así que pongan este Call of Duty y lo haré también. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para poder decir? Bueno, la kill fit esa, al ser cambiada, va a costar también acostumbrarse, los colores también están cambiados y se ven menos a veces que en otros Call of Duty. No me desagrada, porque va a ser una parte, de alguna forma decirlo, para no mirarla tanto. La gente no se va a fijar tanto en la kill fit porque no se ve tanto, cosa que me gusta. Por lo tanto, vamos a fijarnos más en el sniper y en lo que tiene el tío por ahí, ¿no? El L11 este es un francotirador de un cargador entero. Es como el L11 del Modern Warfare 3. Tiene 5 balas y recarga normalmente, ¿bien? De momento no he visto ninguna ventaja de apuntar rápido, de momento no estoy 100% seguro. Lo que sí que he visto son ventajas de disparar y de moverse rápido, que al menos con un francotirador, si no la llevas, creo que te mueves bastante lento, cosa que jode un poco. Así que esa sería una ventaja que habría que poner. Y otra cosa que he hecho en falta es la fuerza vulnerante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya os explicaré en otro vídeo si veo más información que me interese a mí, y si me interesa a mí es que os pueda interesar. Así que bueno, esto ha sido bien. Nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé de qué será. Supongo que será un RTC o un 30-0. Ya veré qué hago. Así que bueno, hasta otra.